Reformas en movimiento Reforma laboral Mito, te dijeron que la reforma laboral afectaría los derechos de los trabajadores. Realidad, hoy el 90% de los juicios laborales son ganados por los trabajadores y las indemnizaciones se pagan más rápido. Reforma educativa Mito, te dijeron que la reforma educativa privatizaría la educación. Realidad, la reforma educativa prohíbe y castiga el cobro de cuotas escolares, garantizando el derecho a una educación pública gratuita. Reforma energética Mito, te dijeron que era mentira que bajarían los precios de la luz. Realidad, las tarifas de energía eléctrica bajaron 2% desde el 1 de enero de 2015. De enero de 2014 a enero de 2015, las tarifas de consumo industrial de energía eléctrica se redujeron en 16% y en 9.6% para consumo comercial. Reforma telecomunicaciones Mito, te dijeron que los beneficios de la ley telecom eran falsos. Realidad, desde el 1 de enero se eliminó el cobro de llamadas de larga distancia, fija y móvil, y ahora se cuenta como llamadas locales. Ya se inició la licitación para una tercera cadena de televisión y se fomentó la competencia en todos los servicios de telecomunicaciones para que los usuarios tengan más opciones y mejores precios al contratar televisión de paga, telefonía fija y móvil, así como internet de alta velocidad. Reforma hacendaria Mito, te dijeron que la reforma hacendaria castigaría a las fronteras. Realidad, la inflación en la frontera fue similar a la del resto del país, y la creación de empleo formal en las zonas fronterizas fue mayor que en el resto del país. Reforma financiera Mito, te dijeron que la reforma financiera no ayudaría al sector agropecuario. Realidad, los productores del campo cuentan con un mayor número de créditos y tasas de interés más bajas. Hay más facilidades de financiamiento a través de la banca de desarrollo y se otorgan créditos más baratos a mujeres en zonas rurales. Reforma política Mito, te dijeron que la reforma política no le da poder a los ciudadanos. Realidad, la reforma política reconoce las candidaturas independientes, la consulta popular y el 50% de candidaturas para las mujeres. Reforma en transparencia Mito, te dijeron que se protegía a los partidos políticos y sindicatos de la rendición de cuentas. Realidad, toda institución, persona física o moral que reciba recursos públicos está obligada a rendir cuentas sobre su ejercicio, incluyendo sindicatos y partidos políticos. Estas son las reformas en movimiento de los diputados del PRI para el bienestar de la gente.